Galicia Libdad, toma 6, a pasarlo bien, acción ¡No me hagas el tempo! Así pa' y cando toca, cando toca, falla así Así pa' y cando toca, cando toca, falla así Eu teño unha tía que vive por a rúa Que vai tocando a gaita, paseando pola rúa Así pa' y cando toca, cando toca, falla así Así pa' y cando toca, cando toca, falla así Yo teño unha tía que vive en Boqueixón Que cando está contenta, canta una canción Así pa' y cando canta, cando canta, falla así Así pa' y cando canta, cando canta, falla así O galo canta, a galinha chora Con los pintinos que dormen fora O galo canta, a galinha chora Con los pintinos que dormen fora O galo canta, a galinha chora Con los pintinos que dormen fora O galo canta, a galinha chora Con los pintinos que dormen fora Yo teño unha tía que vive en Tiri Que cando vai a fútbol, canta muy feliz Así pa' y cando canta, cando canta, falla así Así pa' y cando canta, cando canta, falla así Por qué, por qué No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Nos vemos una tía que vive por perro, que cuando está contenta, toca un gato al rol. Así fue cuando toca, cuando toca falla así. Así fue cuando toca, cuando toca falla así. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!